Música Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo videito Este video como no está grabado en Twitch Estamos aquí con el chat que está a tope sinceramente Y nada chavales no os preocupéis Porque se vendrán muchísimos más videitos Pero este es un video bastante importante y que creo que le tenéis que prestar Bastante atención, es un videito reaccionando A Nixie, vale, tiene tres temas que creo que son Bastante clave, vale, que os lo voy a poner En el videito y son sinceramente los que Yo más he flipado escuchándolo, vale He de admitir que he escuchado los dos primeros, vale Los dos primeros que vamos a escuchar, pero luego Mercedes Realmente tengo bastante intriga por ver que ha sacado Con también The Point, vale Yo en sí solo conozco a Nixie, vale Pero luego The Point creo que es un colega suyo O lo que sea y han hecho un temita nuevo Así que sinceramente mucho apoyo Para Nixie y chavales que me ha contactado él básicamente Para que reaccionase y yo sinceramente Muchas gracias a todos por confiar también en mí Y darme ese apoyo, así que nada chavales Espero que os mole un montón el videito, una y una suscripción Se agradecen y nada, como siempre digo Dentro vídeo, vamos allá con primero, vale Que esta yo creo que es espectacular, sinceramente Es que sabéis lo que mola de este tema Que va en progresión O sea, no es un tema que va tranquilamente tal no Sino que va en progresión, o sea, flipante Y luego los colegas que bailan Estar en otro nivel, o sea, sinceramente Estoy aquí Voy a ser leyenda loco Como Jaycee Loco te lo juro que lo voy a conseguir Ey, ey Antes yo quería ser como ustedes Ahora ustedes Quieren ser como yo Como yo Pero mira, mi loco, no se puede Ey Porque el mejor de esta mierda soy yo Toma, toma Y yo me superé Ey, y me elevé A la cima subí, loco Y no le bajé Yo me superé, ey Y me elevé A la cima subí, loco Y no le bajé Estos cabrones Esto y todos quieren tirarme Pero ven que no van a llegarme De la cima nunca van a quitarme Este bicho yo le puse a mamarme Atención Ey Yo me crié en elguero Pensando en ser el primero Buscando fama y dinero Lo que quiere el mundo entero Es que mucho cuidado como se pegan los bailes Que literalmente parece No sé Muy guapo, tío Muy tranquilo, tío Muy tranquilo, de verdad Muy tranquilo O sea, son temas que los hace Bilbao parece la ciudad del baile Yo creo que estos temas los hace muy tranquilos, tío Los hace a su rollo Y sinceramente ya Por eso me quito el sombrero con él O sea, son temas simples Siguiente, por favor Este es un tema que yo creo que asienta su carrera Y empieza a subir ¿Vale? O sea, este es un tema que asienta su carrera O como lo queráis llamar Y literalmente empezó a subir Y a subir Y dije Ah, venga Contento Me siento Todos los haters que tomen asiento Hablan mucho pero tan atento Siempre juego, yo nunca caliento Prendo un feeling, no pierdo el aliento No hay apoyo pero sé talento Sé que pronto tendré mi momento El proceso sabe, no va lento No soy calle pero soy violento No te pases, maillito, te reviento Trabajando, buscando por ciento Tus palabras se las lleva el viento Cuando escribo rompo lapicero Vido a muerte como un casalbero Tú pa' mí loco eres un culero Si alguien estoy haciendo el primero Yo le gusto no me pone pero Chocolate yo soy su ferrero Nena mala por eso la quiero En el aire no veo agujero Sueno duro fuerte como trueno No le paro yo no tengo freno No, no tiene freno O sea, no tiene freno Cada, 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 cada frase Cada barra Barra, barra, barra Pensalas, pensalas papi Pensalas Me critica y luego me sigue Aquí gana el que lo persigue No, wow, 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 wow Me critica y luego me sigue Aquí gana el que lo persigue Quiere pauta y no la consigue No, no, no ¿Qué? 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 Toma 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 ¿Qué? ¿Qué? Si eres feca no me menciones Loco no hagas que me encojones Barra, barra, pensala Tengo nike siempre en mi pie ¿Eh? ¿Eh? Es que te puedes pensar Este hombre va con la autoestima Hiper mega subida Pero es que no Lo ves Tú lo ves andando por la calle Y dices Este tío tiene flow Pero Luego lo ves cantando Y dices Coño En plan dices ¿Qué cojones, tío? Dale, prende Ya lo enrolé En mi nube con un porche A tu jeba ya le llegué Le empotré contra la pared Solo me hablan de vida sana Todos se agarran de esa rama Al final todo va de pana Confiar no me da la gana Mirad que toma, ¿eh? O sea, la toma es esta Es espectacular Me da la gana Prendiendo con María y Juana Quiero un monito ni montana En el cuello y en la min cubana Aquel mono baila por lana Contento Me siento Todos los haters que tomen asiento Hablan mucho pero tan atento Siempre juego, yo nunca caliento Prendo un feeling y no pierdo el aliento No hay apoyo pero soy talento Sé que pronto tendré mi momento El proceso sabe no pa' lento No hay calle pero soy violento No te pases mal y te arrepiento Trabajando También lo que demuestra en este videoclip Es sus colegas, su familia y él No hay más en su vida Es lo que demuestra, ¿vale? Lo que demuestra es Hago las cosas con los míos Me lo paso de puta madre Y estoy triunfando Tres claves para ahora mismo Estar donde está Así que Chavo por eso Increíble O sea Es guay Pues ahora vamos a ver El FT Chavales Ahora vamos a ver Realmente el FT Con este hombre, ¿vale? Con The Point Y si veo mucho amor En este videito Yo subo Reacción completa de Point ¿Vale? Vamos a ello, chavales Contento Me siento Todo lo que iré Que tomen asiento Vamos allá con Mercedes, chavales Que literalmente lo está pegando Por todo Bilbao 32.000 visitas Creo que la subieron Hace poco relativamente El viernes pasado, creo Hoy estamos el domingo De la semana que viene Pero bueno, realmente Los temazos no tienen fecha Ni hora Vamos allá Recuerdo que las dos anteriores La habías escuchado La habías escuchado, ¿vale? Pero esta no ¿What? ¿Qué? Completamente loco ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! Aquí el pana Miguel Volviéndose crazy, ¿eh? Mami, tú me tienes loco Ya te tengo al lado Me saqué la loto Si no fuera así Te lo juro exploto Le canta cuando le la El toto Diga lo que quieres Que le compre un Mercedes CD Lo siento, mami Pero ahora no se puede Puede Si quieres yo te llamo Luber para que te lleve Contigo estoy en una nube Cuando me lo mueves ¿Ella lo que quieres Que le compre un Mercedes CD? Lo siento, mami Pero ahora no se puede Si quieres te llamo al Uber No me entero además, tío Mira un poquito para atrás Porque es que tiene un huevo de lógica Y los estribillos jodidos Que tengan lógica Si quieres yo te llamo al Uber Para que te lleve Contigo estoy en una nube Cuando me lo mueves Bien ¡Ja, ja, ja! Bien ¡Bien! ¡Bien! Espérate, espérate Un saludo aquí a esta pana, eh Oh, no. Eh? Eh? Esa entrada Esa entrada Esa entrada ¿De dónde ha venido? ¿Por qué? ¿Hola? Si quieres yo te llamo al Uber para que te lleve Contigo estoy en una nube cuando me lo mueves Si se mueve para que tú te lleves Te juro que si estás con otro mami a mí me duele Tú eres mala y mala hierba nunca muere muere Dice que quiere comerme y sé que suele, suele ¡Guau! ¡Guau! O sea, guau ¡Guau! 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 Si en general será a ti Porque creo que también tienes un flow tremendo Muchísimo amor también para Bilbao Que seguramente haya bastante gente de allí viendo este videíto Y sinceramente me acabo de quedar loco Muchísimas gracias a todos por ver el videíto Un like, una suscripción, se agradecen Y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Muchísimas gracias!